Realmente es un gusto poder compartir esta mañana un sentido de orgullo por una ciudadela que realmente expresa lo que somos como Santa Cruz hoy en día. Un departamento, una ciudad diversa, plural, que efectivamente a través de ustedes, a través de su energía, llevamos adelante el desarrollo de nuestro departamento y de nuestro país. Ustedes son el ejemplo de lo que somos, de lo que queremos ser y es por ello a través de las inversiones que se llevan adelante que hoy han podido expresar a través de los módulos escolares que está llevando adelante el municipio, la gobernación para poder complementar, para poder trabajar por nuestros jóvenes. Por ejemplo, el día de ayer el gobernador Rubén Costa ha firmado un protocolo de entendimiento con San Pertelburgo de Rusia para que podamos ampliar las becas educativas, para que podamos brindar mayor alternativa para nuestros jóvenes para proceder su desarrollo. Estamos trabajando junto con el municipio la planificación de lo que va a ser y lo que debemos trabajar para lo que es el tránsito urbano, para poder mejorar lo que es todo nuestro tráfico periurbano a través de un estudio que hemos gestionado con el JICA y que venimos trabajando hace dos años. Pero también hemos trabajado con nuestra Embajada de Japón lo que va a venir a hacer y que ya hemos hecho una primera fase de la Virgen de Luján y que queremos interconectar con Okinawa. Son trabajos importantes complementados con los de salud, con políticas sociales que ejecutamos. Pero hoy estamos para festejar, hoy estamos para que ustedes sean los protagonistas y nosotros simplemente agradecerles el apoyo que nos brindan y el compromiso de continuar trabajando y que ojalá podamos efectivamente llevar adelante este desarrollo dentro de la planificación que tenemos. Gracias. 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 Gracias.